de donde está la fuerza ¿sabe qué? aquí se nota cuando una persona está tocada por Dios, se nota a lengua cuando es una persona que vive para Dios, todo lo que hace su manera de hablar esa persona, uno puede decir es una persona que está tocada por Dios, es como el rey Jacobo que peleó con el ángel, ¿se acuerda? que metí, y dice la historia que le pegó ahí, en la cintura y dice, caminaba, ¿cómo caminaba? dice que a partir de ese día ¿qué? caminaba rendiando ahí, caminaba rendiando Jacobo, y cuando la gente lo veía, ¿qué veía? un hombre cambiado, un hombre que había sido transformado, ahí lo veían caminando y dice, mira Jacobo, ya aprendió a caminar como los de Nueva York, ¿verdad? así como los de Nueva York no veían algo diferente decían, ese cuate antes le llamaban el usurpador el camposo, pero solo verle caminar ahora vemos a un hijo de Dios a un príncipe de Dios amén aplauso a Dios el anhelo de Dios es que nosotros vayamos a esos niveles de profundidad donde podamos meternos a tomar más de la presencia de Dios y no solamente para ser llenados sino para ser bendecidos para bendecir mire mi mamá usted puede estar de acuerdo conmigo o no estar de acuerdo conmigo le puedo caer bien le puedo caer mal esto de verdad a mí me tiene sin interés pero una cosa usted no puede negar usted no puede negar que Dios me ha llenado la vida porque yo lo veo con la gente no creyente y a un pueblo creyente dicen ese hombre tiene algo de Dios esa casa es una casa diferente en esa casa no se hacen las cosas igual ahí Dios desde que se levantan hasta que van a dormir Dios es Señor de sus vidas es una realidad ya no vive para él vive para el reino de Dios para este nivel difícilmente se ha alcanzado pero todavía hay un nivel mayor ¿quieres saber de él o no? sí hijo de este nivel es el nivel que yo no tengo ya les quiero decirle sinceramente tú probablemente yo no vivo en ese nivel yo a veces he logrado tocar pedacitos de ese nivel pero yo creo que son muy juntadas personas que logran vivir en ese nivel el anhelo de Dios es que todos vivamos en ese nivel pero hay pocas personas que deciden hacer el cambio necesario o llamemos de sacrificio o la transformación necesaria ¿se han visto para aprender? sí ok el cuarto nivel el agua hasta que descubrió y se vivió tras mí y era ya un río que ya no podía pasar ¿quién lo dice aquí? un río que ya no podía ¿qué? pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino solamente ¿cómo dice ahí? nadando ¡guau! esto se refiere cuando nos metemos en las aguas de Dios a tal profundidad ya no la vamos a poder cruzar a nuestra manera sino solamente ¿qué? nadando ¿se acuerdan lo que me pasó con mi familia que me metí me estaba llevando ¿y qué dice? me tuve que meter a qué? a nadar a nadar yo le quiero enseñar algo aquí que esto le va como a mí volar los sesos usted y yo como seres humanos fuimos creados para caminar los pajaritos fueron creados ¿para qué? para volar los peces ¿para qué? fuimos creados para caminar no para volar tampoco para nadar pero aquí dice que cuando el agua le sube tan fuerte aquí habla de una total intimidad habla de una fuerza espiritual sobrenatural que le transforma al ser humano de tal manera que aquel que caminaba está tan transformado que ya no camina ahora nada aquí habla de un toque sobrenatural de parte de Dios dice todo el mundo puede ir ahí claro que sí pero no todo el mundo logra estar ahí permanentemente la misma Biblia habla de este Pedro el Pedro que no se quedó ahí hizo buscar más más de la presencia de Dios más de la llenura y qué sucede vemos después que Pedro no solamente llegó al nivel 3 sino al nivel 4 ¿cómo lo sabes? aquí está dice por tanto sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en las camas y en sus lechos para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos y aún de la ciudad vecina muchos venían a Jerusalén trajerían enfermos y atormentados por el diablo con espíritus inmundos y todos eran sanados denle un aplauso al Señor eso habla del cuarto y ve habla de un hombre común y poniente donde su sombra sanaba a los enfermos mire era más fuerte que Jesús mismo Jesús un día dijo Pedro y un día tú hagas mayores cosas que las que yo hice Pedro le creyó siendo un hombre sin educación del pulpo porque le voy a explicar porque Jesús sanaba todo y Jesús liberaba a todo el mundo pero Jesús usaba hasta la palabra Pedro tenía tal ilusión Pedro ganaba de tal manera mis amados que él ni siquiera tenía que hablar para liberarlos en neumoniados la pura sombra había ellos en neumoniados todos torcidos y pasaba Pedro por ahí y la pura sombra pasaba y empezaban a llamar a decir Cristo vive Cristo me ha liberado a él sea la gloria a él sea la gloria se imagina se imagina de que estoy hablando de un poder de Dios sobrenatural habla de una llenura impresionante habla de ya no caminar sino de nadar de nadar en la presencia de Dios seguro que a algunos de nosotros Dios nos ha permitido en algunos momentitos a ir a echar nuestras gateadas de nadar y hemos visto como Dios nos usa para sanar enfermos nada más nada más empecé a nadar y me empecé atrás de agua hasta me estoy ahogando pero empezamos a nadar y hemos visto escúcheme a algunos verdad o Dios nos ha permitido verdad ser usados por un momento pero esto habla de algo permanente algo que se queda ahí saben están contados ver en este país o en esta ciudad claro que hay licitaciones pero no es un alevamiento que se queda total cambia una generación son contados uno ahí en Canadá otro por ahí en África otro por allá en Colombia me están mintiendo son momentos donde el alevamiento llega y no solo habla de unas cuantas cosas habla de ciudades enteras siendo transformadas y yo no sé usted pero yo anhelo que ese mover de Dios llegue a nuestra tierra para transformar vidas en lujo y no ahora un aplauso mi señor este es que una gana en su presencia es cuando Dios ya no solamente encontró a una persona entre ir a pecar o no ir a pecar ya no está eso es el nivel uno donde un día vive las cosas de Dios y otro día la vida loca es el nivel uno usted está hasta el nivel uno mi amado luchando que le limpien los pies de Dios cada semana su manera de caminar número dos usted está a otro nivel ya pasó ese nivel donde usted se busca y te mira a Dios busca a Dios quiere que Dios cambie su vida le bendiga pero de repente usted mismo dice aleluya aleluya que la chaco de vera como hombre con una boca sale bendición y por esa misma boca sale maldición no se puede usted está en ese nivel está en el nivel donde va rendido completamente la voluntad si ha avanzado otro nivel sabe que en el nombre de Jesús cosas grandes pueden pasar pero no le rinde la voluntad no se humilla a ir a otro nivel vaya hacia otro nivel donde Dios lo empieza a controlar por completo donde ya no es su voluntad sino la Dios no solo eso sino ya usted le rinde las fuerzas a Dios toda palabra desde que se levanta para él vive para él vive y si para él muere para él muere para él sea la gloria amén esa persona en otro nivel pero Dios quiere que lo vayamos a un nivel donde nadie se ve muy lejano pero no imposible yo quiero nadar mis amados yo quiero nadar recuerdo mucho mis amados un tiempo cuando fui con mi familia era mi tía mis tíos y recuerdo mucho que que fuimos a un día de campo y yo me había quedado con ellos y yo no tenía ropa yo no perdóname si traía más mi ropa mi jeans mis tíos pero no traía un traje de baño me estaba comprendiendo y se empezaron a meter ahí a un río y pues como yo estaba medio bendecidito no me quedaba la ropa de los primos así que yo me fui y me escribía ahí a andar ahí a perdón a andar con ellos y de repente todo el mundo se empezó a meter y yo como traía ropa que fue lo que hice nada más le quité los zapatos me arremangué el pantalón y nada más metía los qué los pies ahí metía los pies los estaba metiendo según yo ¿verdad? ah nadando mis piecitos pero yo veía a mis primos ahí jugando a mis familiares todos divertidos ¿ha estado alguna vez cuando usted ve algo o ve alguien divirtiendo o alguien tan bendecido que usted dice yo quiero ese algo ¿ha estado alguna vez? ¿ha visto una persona que dice yo quiero lo que esa persona tiene ¿sí o no? estaba nadando de tal manera disfrutando que mientras yo estaba ahí yo no sé algo me entró dentro de mí y le dije ¿sabe qué? al rollo con la ropa me metí después mi mujer mi madre me dio por todos lados ¿verdad? pero yo estaba nadando y me metí a nadar mis amados ahí con toda la ropa porque ¿sabe qué? no me iba a perder la bendición que estaba frente a mí muchos de ustedes están perdiendo la bendición que le pasa frente a ustedes usted tiene que entender lo que estoy diciendo esto es serio completamente serio no pierda la bendición ¿verdad? no puede perder la bendición de lo que Dios está haciendo es tan importante Patricio ¿puedes venir por favor? pasa por favor Patricio también pasa por favor Guacho ven por favor den un aplauso esos dos pasen por acá por favor pasa por acá pasa tú primero Guacho quiero que me ayudes ¿sabes mira? yo lo que quiero él me presenta como el cristiano que lleva poco a poco la vida cristiana que le da tiempo pero decidió ¿sabes qué? ya no va bien en el mundo avanza una vez más avanza ahí y él dice yo me voy a un nivel más yo ya no voy a caminar de acuerdo a mi manera pero voy a caminar la manera de Dios ¿verdad? ya no voy a estar metido en las cosas del mundo o en las de la carne ahora ya le voy a obedecer a Dios ¿cuántos dicen no es Dios? pero Dios cree que avanza uno más por favor avanza uno más ahora ya se hace otro nivel ya está más profundo ya el agua le está llenando a dónde? a las rodillas ya es donde se empieza a rendir en la adoración donde ya comete errores pero le está rindiendo su vida a Dios pero ¿sabes qué? todavía puede ir más podemos ir más ¿cuántos creen que podemos ir más? la vida nos invita a ir a otro nivel a un nivel más profundo donde el agua nos lleva a dónde? a la cintura y ahí en esa cintura el agua nos empieza a controlar ya no es nuestra voluntad ya no es nuestra fuerza y vivimos en la fe pero ¿sabes qué? es un momento emocionante donde yo te invito a que te metas letras hombre a nadar ¿verdad? gracias a un aplauso puede ser tarde que se meta a nadar letras se a nadar y ¿sabes qué? muchos llevan ese proceso poco a poco y está bien pero ahora lo que tienen que entender mis amados es que estamos viviendo por favor aquí estamos viviendo los últimos días y Patricio es el cristiano hoy en día que va en el primer nivel ahí va a poner en el primer nivel ahí me dio un chan no me voy a primer nivel no me voy a primer nivel mi amado hay que entender que mientras yo sea pastor o usted se mete o yo lo voy a empujar en el nombre de Jesús pero usted tiene que meterse a nadar vamos a dar un aplauso a todos los padres nos tenemos que meter a nadar es un aplauso Dios claro que sí tenemos que meternos a nadar y si usted no sea gente yo lo voy a empujar en el nombre de Jesús pero sabe que es tiempo de meternos al reino amén póngase de pie necesitamos no desperdiciar los momentos que vienen de parte de Dios levante sus manos ahí donde está y en este momento le diga a Dios Señor yo quiero ir a un nuevo nivel de profundidad contigo Señor para yo quiero ir Dios a tiempos de intimidad Dios contigo de manera Dios que mi vida es transformada oye y el Señor no me quiero quedar ahí en el primer nivel luchando con la carne yo me quiero otro nivel Señor donde Padre ya pueda ir más a intimidad contigo Señor y el Señor no me quiero quedar solo en mis rodillas quiero Padre que tu presencia sea tan fuerte que controla todo lo que soy Señor que tu presencia de la carne yo me quiero estar con la carne y el Señor con la carne